Muy bueno, para la defensa de las mujeres, por defendernos cuando en la calle, cuando alguien nos quiere hacer daño, cuando salimos y alguna persona se quiere pasar o así quede vivo, pues que sigan haciendo más que nada todo esto, para que muchos, tanto las mujeres como hombres y sobre todo los niños se puedan defenderse.